¡Hola amigos míos! ¿Qué? ¿La música de El Gran Chaparral fue un plagio? Todo ese dato te lo voy a traer ahorita mismo, así que comenzamos. Todos somos fans de la serie Wainster, El Gran Chaparral, que se transmitió en toda Latinoamérica en los años 70. Y también es memorable el tema de introducción del programa, el cual es atribuido al compositor David Rose. Lo que muchos no saben es que dicho tema está inspirado de un tema del grupo instrumental de Tornados, llamado Telstar, compuesto en 1962, como un homenaje al primer satélite de comunicaciones del mismo nombre. Si buscan en internet ambas composiciones y las escuchan, apreciarán la similitud de ambas. A pesar de que no hubo demanda de plagio por ese tema, irónicamente sí la hubo hacia el compositor del mismo, el británico Joe Meek, también productor del mencionado grupo. Un tal John Letrude lo llevó a juicio en 1963, afirmando que Telstar era una copia de su composición llamada Le Marché de Austerlite, para la película del mismo nombre de 1960, por lo cual se desarrolló un largo juicio que impidió que Meek pudiera recibir por mucho tiempo el pago por los derechos de autor. El juicio recién se resolvería en 1967, pero Meek jamás llegaría a conocer el veredicto a su favor, pues semanas antes del mismo se suicidó, exactamente el 3 de febrero del mismo año. La larga espera había sido demasiada para él. Año más tarde, Matt Bollami, el hijo de uno de los integrantes de Tornados, y a la vez cantante y guitarrista del grupo The Road Moose, hace un claro homenaje a la banda de su padre incorporando el tema en mención dentro de la introducción de la canción Knife Oxidonia en el 2006. Del tema Telstar existen muchas versiones, pero una de las más memorables es la versión que hace otra banda instrumental, The Ventures, en 1963. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos a hacer una comparación. Vamos a escuchar primero la música de Grant Chaparral. ¡Qué música más increíble! Ahora vamos a escuchar la música de Tornado, Telstar para comparar. Vamos a escuchar. ¡Wow! ¡Se escuchan casi iguales! Pero no hubo problemas en esa ocasión, así que no hubo problemas con la canción del Chaparral. Vamos a escuchar la canción que hubo el conflicto, Le Marché de Austerlip. A ver qué te parece, a ver si se comparan con las demás otras dos canciones. Vamos a escucharla. No se parece mucho, pero bueno, ese fue el conflicto. Y si quieres escuchar los tres temas, acá abajo te pongo los links para que los vayas a escuchar y compares tú también. Y te veo en los comentarios. Gracias amigos y... ¡Paz para todos! Vamos a escuchar los temas. Gracias. Vamos a escuchar los temas.